Anteriormente en el canal de Soy Regi Show ¿En serio eso es una piedra? ¿Y sabes algo Lara? Esa piedra es mágica, tiene poderes ¿En serio? ¿Ya vieron eso que brilla? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Dámela, dámela! Oye, ¿por qué tienes a René? ¡Ah, toma! Sí, pero ¿qué nos está pasando? ¡No! ¡Rayos! Bomi, creo que de todas las ideas que has tenido, esta sí puede funcionar Sí, yo también lo creo, yo le gustan cuentas de hadas Yo también Oigan, les traje este pozo de los deseos para que avienten una moneda Y deseen que cambien de cuerpo Ok, bueno, ¿estás lista Regi? Sí, Lara ¿Y tú crees que funcione Lara? Yo creo que sí Regi, yo lo he visto en cuentos de hadas Ok, una, dos, tres A la vez tres, abren sus ojos, ok Uno, dos, tres No funcionó ¿Qué vamos a hacer Regi? Mañana tengo una audición súper importante Y si no regresamos para nuestros cuerpos Vas a tener que ir tú a mi audición ¿Qué? Pero si yo no sé actuar, Lara No te preocupes, mira, yo te enseño, aquí tengo la escena ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que llorar desgarradoramente ¿Pero por qué? Porque el personaje se va a cambiar de su edad y va a dejar de ver a sus amigos Pero yo no lloraría por eso Pero el personaje sí, así que concéntrate A ver, ¿cómo llorarías tú? Ok, definitivamente no A ver, ¿otro estilo? Eso es la chilindrina A ver, te voy a pasar unos tips Primero piensa en algo muy triste Después abre bien los ojos para que te entre aire Y no parpades Y listo, hay que esperar Lo vas a lograr, yo sé que tú puedes Ok, nada mal, nada mal Ya tienes ahí la lágrima Nada más hay que esperar que salga Ay, pues no es tan difícil como pensé No, no es nada difícil Mira, ya tienes ahí la lágrima Listo, ya estás llorando ¡Lo logré! Ahora actúa triste Muy bien, me sorprendiste Bueno, vamos a practicar la escena Ven, vamos Ay, espérame Mira, lo que tienes que decir es Pero solo están pensando en ustedes Voy a dejar de ver a mis amigos Pero tienes que llorar, ¿ok? A ver, tres, dos y ya Ok, te doy tu tiempo para que llores Y listo, tres, dos, uno No es justo, solo están pensando en ustedes Yo voy a dejar de ver a mis amigos ¡Ay, bien! Yo se te contrataba ¿En serio? Gracias Lo hiciste muy bien Pero ¿por qué estás llorando? Ya se terminó la escena Porque me quedé pensando Si no regresamos a nuestros cuerpos Yo no voy a volver a ver a Nati ¿Y yo a René? Tiene que haber una solución Sí Y vamos a encontrarla Ok A ver, ya hemos probado de todo A ver, ¿cómo no empezó todo esto? La piedra mágica, ¿te acuerdas? Ah, sí es cierto A ver, piedra mágica Guarzo Eh... Magia ¿Qué crees? Yo conozco a una persona que sabe de todo eso ¿En serio? ¿Quién es? ¡Dani! ¿Dani? ¡Dani Báñez! Mi turbo amiga ¡Dani! Ah, ¿y qué? ¿Quién? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Pues llámale ¿Y de dónde es apuntar el teléfono? Pues de tu mamá Sí, ahorita vengo ¡Lara, vengo cuerpo! ¡Lara, Lara! ¡No eres Lara! Oh, yeah Mamá, mamá Mamá de Lara Eh... ¿Nos prestas tu teléfono? Sí, es que queremos ver un video, mami Ok Sí ¿Está bien? ¿Me lo cuidas, eh? Sí Vamos Gracias Bye ¡Hola, Larita! ¡Hola, Dani! ¡Felicidades por la boda! ¿Qué? Ah, es que, bueno Suena un poco loco y tal vez no nos creas Pero yo soy Lara Y ella es Regi Porque vimos una piedra mágica Que nadie más veía Y cambiamos de cuerpo Entonces ya no sabemos qué hacer Y creo que tú vas a ser la única que nos va a creer ¿Qué, chicas? Ok A ver, cuénteme ¿Cómo era esta piedra mágica? ¿De qué color era? Era azul Y brillaba muchísimo Sí Tenía mucho brillo No, ¿y la tocaron? Sí Sí No es posible Solo hay una manera, chicas De que ustedes puedan regresar a sus cuerpos ¿Y cuál es? Sí Pues, según la leyenda Pedir cualquier deseo que de verdad Lleran con todo su corazón Y el cuarzo maestro Les va a dar la oportunidad De regresar a sus cuerpos Y tener esa nueva oportunidad Para cumplir sus sueños ¿Ok? Ok Muchísimas gracias, Dani Sí, gracias No hay de qué, niñas Tengan mucho cuidado Que pongan atención A qué cuarzos tocan No pueden tocar cualquier cuarzo ¿Ok? Cuarzo maestro Ok Bueno Bye Bye Sin fijas Bye Vamos a buscar el cuarzo ¿Te acuerdas cómo dijo que era? Dijo que era blanco Transparente Y que era del tamaño de nuestra mano Ok, pues Vamos a buscarlo Ah, espera ¿Qué? Y lo más importante Que no tocáramos otros cuarzos Entonces hay que ser muy cuidadosas Sí Ahora sí vamos Ok ¡Inspírame! Hay que tener lugar aquí Disculpe ¿Tiene un cuarzo maestro? No Los cuarzos los venden aquí Mira Aquí te va a ver Creo Señorita ¿Tiene un cuarzo maestro? Sí Ok, gracias Sí No me gusta ser alta Me pego por todo Señorita ¿Tiene cuarzo maestro? No Gracias Ay, mira No No hay que tocar nada Perdón Lo olvidé Mira, ahí hay cuarzos Sí, a ver Mira, este podría ser Sí Es el tamaño de mi mano Este es morado Este es un poco transparente Y tiene que ser blanco Ahí no está lo que están buscando Esto es un cuarzo maestro Toma Se los regalo Gracias Ustedes lo necesitan más Gracias 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 Hasta luego Niñas Vayan a donde todo comenzó Oh yeah Listo Regi Aquí es donde todo comenzó ¿Estás lista? Sí Dame tu mano izquierda Hay que pedirlo con todas nuestras fuerzas Una Dos Tres ¿Ya? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá! Y bueno amiguitos Espero que les haya encantado este video Y muchísimas gracias a Regi y a Nati Por invitarme a este lugar Muchísimas gracias por venir Lara Y muchísimas gracias a Peña de Bernal Por dejarnos grabar aquí Sí Sí Estuvo muy divertido Y no olviden ir a ver la primer parte Al canal de Soy Regi Chow Sí Sí Y bueno pues no olviden Suscríbanse al canal Dele like y compartan Bye Nos vemos en un próximo video Bye Bye